Hola, soy Monse, esto es un regalo calma, estamos en la avenida Casalú 17 en Castellón y os voy a enseñar mi tema. Aquí tenéis bolsos de verano que acaban de llegar ahora de novedad. Están muy bonitos y muy bien de precio. También podéis encontrar camisetas, por ejemplo esta. También están muy chulas, son muy fresquitas, no hay que plancharlas. Son ideales para el verano. Carteras de hombre. Hay un poquito de regalo para todos los gustos, para todas las edades, para niños, para hombre, para mujer y siempre cosas originales y a buen precio. También podemos encontrar cosas de cocina. Por ejemplo, este juego de cebras que están de actualidad. Tenéis todos los complementos para la cocina para que os quede bien bonita, bien moderna. y luego también productos de decoración como marcos, relojes y cosas para el bebé. Estaremos encantados de atenderos en la avenida Casalú 17 de Castellón y también en la aplicación Cistella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!